Hola, buenos días. Me llamo Víctor, trabajo de cuidador en la colección zoológica de Mundo Mar y estoy aquí para hablaros hoy de los armadillos. Los armadillos son unos animales que provienen de Sudamérica. Como su nombre indica están cubiertos de una armadura. En este caso es una armadura formada por placas óseas. Su alimentación se basa en frutas, se basa en verduras, pero también pueden tomar comida como son huevos o incluso cazar a alguna ave pequeña. Curiosidad de este animal es que son capaces de llenar sus intestinos de aire, lo que les permite es flotar y poder cruzar diferentes corrientes, ríos o poder cruzar charcas. Bueno, deciros que si queréis conocer más curiosidades sobre estos animales, os esperamos aquí en Mundo Mar.